Oh, 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 que se te noten las ganas, pon pintura en tu cara, que escucha a mis murgas cantar, porque llegó el carnaval, oh, 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 lo mejor en mis islas, que viva la vida, porque llegó el carnaval, oh, 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 esto es... Que lo llenan y baute, que acaban de llegar desde San Andrés, en la capital, en Tenerife, junto a la playa de las Tresitas, soñando el mar, así se llama lo que ha creado para ellos Elizabeth Simón. Oh, 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 oh Lo que vas a escuchar a continuación 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 Sí, pues le mandamos un saludito a Isabel de parte de todos Claro Venga Isabel de parte de, ¿cómo se llama el grupo? Ibaute Ibaute Venga, un besito desde aquí Muchas gracias por ese disfraz precioso ¿Cómo te quieren Isabel? ¿Te das cuenta? Gracias chicas Feliz carnaval Feliz carnaval Feliz carnaval Muchas gracias Adiós